un nuevo escenario y por tanto muy bien se dijo que no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora en el trabajo político y hay que revitalizar, actualizar, lograr mayor democracia y participación en nuestras estructuras organizativas para que se garantice más combatividad, más intransigencia, más creatividad y sensibilidad ante los problemas y por supuesto más ejemplaridad. Hay un cambio global, nos lo ha descrito nuestro primer secretario y es un cambio prácticamente de paradigma, es un cambio antropológico, los analistas dicen, o sea del género humano lo que estamos viendo, por las relaciones sociales que han cambiado, por la comunicación que es transversal a todos los procesos, o sea no es un cambio tecnológico más, es un cambio profundo el que se ha producido en esta denominada era del conocimiento, de la información, de la comunicación. Y por tanto, hoy estamos hablando, hoy salió un informe Arlín de 4.300 millones de personas, de habitantes del mundo que están conectadas a internet, 4.330 millones a 55% de la población mundial. Y por eso, hoy estamos hablando, hoy salió un cambio climático, de la comunicación global que ha montado el imperialismo, con su nueva guerra de comunicación digital, una nueva carrera armamentista, con nuevos instrumentos de dominación global que intoxican, moldean y manipulan el pensamiento y la vida de los seres humanos. Y por eso, el presidente es uno de los pilares de nuestra labor, la comunicación como fundamental de toda la sociedad y también del partido, la informatización y la ciencia y la innovación como bien nos acaba de decir Brogchi. Por eso, tenemos que lograr que eso cale en toda la sociedad, porque tenemos una fortaleza tremenda y eso voy a lo que me preguntaba. Tenemos una hegemonía en nuestros valores, nuestros valores patrios, nuestra sagrada historia, nuestra identidad cultural, nuestras esencias están intactas desde el punto de vista de la tradición de nuestro pueblo. Pero tenemos que lograr enamorar, seducir, convencer de otra manera. Hay enorme talento y capacidad en nuestro pueblo. Está demostrado en numerosos acontecimientos durante toda nuestra historia y más recientemente. Hay conocimiento para hacer florecer y fructificar esos valores y estamos necesitados de cosechar lo que hemos... Pero para eso tenemos cada vez más que atender la capacidad de nuestra sociedad. Es una sociedad que ha cambiado. Es una sociedad donde hoy hay temas que hay que ser parte del debate natural de nuestros medios y de nuestro partido y de nuestros cuadros. Estamos relacionados con las discriminaciones de todo tipo, la violencia de la mujer, los temas medioambientales. Hay que incorporar nuestro debate y lograr con todo ello una interlocución con todos los sectores, una mayor participación de todos, artistas, intelectuales, jóvenes. Estimular ese pensamiento creativo que hablaba. La crítica comprometida, la disposición a escuchar a los otros, la profundización en los estudios teóricos, como se hablaba aquí. Acudir a nuestras ciencias sociales también como elemento cardinal. A los expertos nos decía nuestro primer secretario, vayamos a los que saben de los temas. Que nos iluminen sobre esos elementos fundamentales. Y por otro lado, nosotros, Arlín, merecemos el bienestar, la prosperidad y la felicidad. No solo por el hecho de que debe ser el premio a nuestra existencia histórica, sino porque es la razón de ser de nuestra lucha, de la construcción de nuestra nueva sociedad. Y sí podemos, sí podemos y lo estamos demostrando. Ahí están nuestros médicos, ahí está nuestra ciencia. Estamos en un estremecimiento global. Que Cuba esté yendo con médicos en medio de la pandemia a dar salud y vida a la humanidad. Es un acontecimiento de unas dimensiones extraordinarias. Cinco candidatos vacunales y que estemos a punto de lograr este año que toda nuestra población se puede ayudar y ayudar también a que parte de la humanidad pueda recibir esos beneficios. Eso es una manifestación extraordinaria de la capacidad y de la voluntad de nuestro pueblo. Esa es revolución socialista cubana bajo esa sabiduría de Fidel que está presente en nuestro Congreso. El Congreso nos ha repotenciado a todos. Ha repotenciado nuestras convicciones, nuestras esperanzas, en la capacidad de nuestro pueblo para seguir adelante. En la nación cubana hay un mismo porque podemos vencer las dificultades. Y hay que mantenerlo. Es importante que el Congreso no terminó aquí. El Congreso continúa porque vienen los debates que hay que hacerlos diferentes. El primer secretario nos decía que no es época de boletines, sino de otro tipo de formas de llegar a nuestro pueblo en la era digital. Y tenemos que lograr que esos medios sean cada vez más atractivos. Pero, por supuesto, en medio de esto, nosotros tenemos que hacer los cambios profundos a los que estamos llamados. Es el momento también, Arlene, para hacer las innumerables muestras de apoyo que ha tenido el Congreso de sin embargo hacia las decisiones, hacia la elección de la cual hemos sido parte. Recordemos que esto es una obra. Somos individualidades, fruto de la revolución. Hemos llegado a este momento histórico, continuidad de nuestro pueblo y lo hemos hecho sobre la base de esa generación histórica que llegó hasta aquí. Ellos lograron que los intentos imperiales de acabar con nuestro pueblo, de eliminar a la generación fundadora, no se lograran. Después fueron a la cínica solución biológica. Pues mira, aquí estamos. Aquí está nuestro pueblo, aquí están nuestros líderes históricos y nuestros continuadores. Y el imperialismo no pudo con nosotros como no podrá nunca. Hay gratitud infinita a ellos, a quienes han seguido hasta aquí y especialmente a nuestro pueblo valeroso, a nuestro pueblo invicto, a nuestro pueblo que con esa obra de amor, de convicciones colectivas, está logrando la pasión que estamos viendo día a día, la posibilidad de lograr con optimismo la certeza de que vencimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!